Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los medios de comunicación. Decirles que el día de ayer se votó y votamos en contra sobre el tema de la defraudación fiscal. Y la frustración que tenemos aquí en nuestro grupo parlamentario es el siguiente. En nuestro país sigue siendo mucho más negocio estar en la informalidad que la formalidad. Y estoy convencido que la única forma verdadera y efectiva de poder combatir la informalidad es apoyando al formal. Es que sea más apetitoso y sea más fácil estar en la formalidad. Por supuesto que estamos en contra de las factureras. Ayer hablaba el grupo mayoritario que hay nueve mil empresas factureras. Pues que vayan contra ellas. Si ya saben dónde están, que vayan contra ellas. Cuando empezó este sexenio nos dijeron que iban a ahorrar quinientos mil millones de pesos porque se robaban el dinero. Aquí una de dos. Porque no lo he visto en los dos presupuestos. O se lo siguen robando o nos mintieron y no se lo estaban robando porque no lo he visto en el presupuesto ni en el dos mil diecinueve ni en el dos mil veinte. Ahora dicen que van por otros quinientos mil millones de pesos que se roban las factureras. Francamente lo que veo es un gobierno de ocurrencias. Un gobierno que no ve la realidad del país. El 60% de las ventas en nuestro país es por la informalidad. Y lo que tenemos que hacer es buscar que los informales se vuelvan formales. Y la forma de volverlos formales no es equiparando a un empresario, a un contribuyente, con el Chapo Guzmán, que lo vean como un de seguridad nacional o como lo vean un delito como si fuera un narcotraficante. Entonces, estoy agraviado que este gobierno de Morena le diga a los delincuentes de adeveras oye, perdóname, piensa en tu jefecita, piensa en tu mamacita Fuchi, pobrecito, ayúdanos. Y que a los empresarios, a los que producen en este país, que son los que dan empleo, que son los que ayudan a la clase media, que este gobierno quiere extinguirlo, a ese le sigues apretando. No te pones duro con Trump, no te pones duro con los delincuentes, pero qué tal con los contribuyentes. A eso sí con todo. No nos están poniendo en la misma olla a los que pagan impuestos, a los que pagamos impuestos de una forma derecha, que a los que están evadiendo. Y no debe ser lo mismo aquel que expide la factura a aquel que la recibe. Le están dando una atribución al contribuyente que no debería de tener, que es una atribución y una facultad de Hacienda, que es que revise si la sociedad mercantil a la que le está comprando está bien su capital social, los socios que sean gente honrada, que no sean gente metida en temas raros y que esté bien su domicilio fiscal. Eso le corresponde a Hacienda. Por eso se llaman impuestos, porque nos los imponen. A nadie de los que estamos aquí nos gusta pagar impuestos. Hay que pagarlos, pero hay que pagarlos de una forma equitativa. Por eso estamos nosotros en este Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Vamos a buscar a los diferentes grupos de oposición para buscar una acción de inconstitucionalidad que sin lugar a dudas podríamos lograr. ¿Alguno de los compañeros que tenga alguna pregunta? ¿Saben que se está quitando el equilibrio de equidad? Se está quitando el principio de equidad. Donde, inclusive ayer lo comentaba Germán Martínez, que aquel empresario que estuviera lastimado en sus garantías constitucionales que podía ir al amparo y que seguramente se lo daban. Es decir, ellos mismos saben que es inconstitucional esta ley. Por lo tanto, estamos platicando y hay muy buena aceptación por parte de los demás grupos, pero no quisiera yo adelantar nada al respecto en lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, dentro de lo mismo que ha estado haciendo Morena en diferentes entidades de la República, su opinión de que hay legisladores que también han pisoteado la Constitución como en Baja California, en Quintana Roo y ahora en Tabasco, cuando el diputado pide que se elimine el artículo 80. Les voy a decir lo que significa Morena. Morena no significa Movimiento de Regeneración Nacional. Morena no significa Movimiento Reeleccionista Nacional. Estoy convencido que tienen una tentación terrible con el poder. Lo que pasó en Baja California, lo que pasa en Baja California, de que son dos años y se quisieron ir, se quisieron ir a cinco. Cosa que el PAN no lo hizo ni en Veracruz ni en Puebla. Inclusive en Veracruz se le entregó a la oposición y vean cómo están. Estamos peor de lo que estábamos. Lo que está pasando en Tabasco con la ley Garrote. Lo que está pasando con la revocación de mandato. Lo que quisieron hacer en la Cámara de Diputados. Por supuesto que traen un ánimo reeleccionista. Miren, este año, el 5 de febrero de este año, cuando el Presidente de la República estuvo en el Teatro de la República allá en Querétaro, hubo dos cosas que me llamaron la atención. El Presidente del Senado en aquel tiempo, Martí Batres, al final de su discurso dijo, sufragio efectivo, elecciones limpias. Nunca dijo no a reelección. Un principio básico de nuestra Constitución. Y después del Presidente de la República, cuando habla, él dice que hay que cambiar la Constitución. Una Constitución que él y yo juramos hacerla valer. Por supuesto que estoy convencido que este gobierno de Morena trae un ánimo reeleccionista. Combinador, le pregunta Héctor Figuereva, de Grupo Imágenes. Sí, buenos días. En el tema de las factureras, ¿no sería primero promover los amparos antes de la inconstitucionalidad? Y por otra parte, un diputado del Estado de Tabasco, hablando del tema de reelección, Charlie Valentino, propuso ayer justamente que ya se permita la reelección para presidente. Él puso el claro ejemplo del Presidente López Obrador. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema específico, que ya está la propuesta en el Congreso Estatal de Tabasco? Que así empezó Venezuela, que así empezó Bolivia. Primero haciendo consultas a modo, levantando la mano, siendo populista, queriendo regalar el dinero, que somos los que contribuimos todos. Y por supuesto que estoy totalmente en contra. Y aquí, en el Senado de la República, vamos a hacer el último dique para que este tipo de cambios en la Constitución no pasen. Porque por supuesto que no podemos ir a favor de la reelección del Presidente de la República. Sobre el tema de los amparos para las factureras. El amparo es individual. El amparo cada facturera, si es una facturera que está haciendo cosas ilícitas, tendrán que ir con todo el gobierno. Y de eso se trata. Miren, a mí me da mucha frustración porque el que te da la factura para que tú la puedas dar es la misma hacienda. La hacienda te da un número de CFDI para que tú la puedas ir. Ellos tienen los datos, ellos tienen las herramientas y los dientes para poder ir en contra de las factureras. Si hay una facturera que sea lícitamente, una empresa que sea lícitamente, que está siendo atacada por hacienda, tiene el amparo. Y la acción de inconstitucionalidad se estará platicando con los diferentes partidos, pero es una herramienta que vamos a estar viendo que sin lugar a dudas tendrá mucha viabilidad con la Suprema Corte. Les presenta hoy la Secretaría de Hacienda propuestas para reformar la ley del sistema de ahorro para el retiro. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de cómo va esta y qué postura van a asumir? Lo tengo que revisar. Sin embargo, a mí, por ejemplo, este presupuesto del 2020 es un presupuesto que le va a pegar a la clase media. Le van a quedar otra vez dinero bueno al mal. 86 mil millones de pesos va para Pemex, para Dos Bocas, para todo su relajo que traen. Otra vez Santa Lucía. Otra vez dicen que traen unos datos súper optimistas que vamos a pasar de un millón 600 mil barriles diarios a un millón 900 mil y no piensan ir a aguas profundas. Y cuando pasa a ir a aguas profundas es mucho más tiempo y tienen que apoyar a la institución privada. Y para las aguas someras tampoco es de un día para otro. Entonces creo que es un presupuesto que lastima a la clase media. Y decir que lastima a la clase media quiere decir que va en contra de los empleos que hemos perdido durante este año que han sido más de 280 mil empleos. Senador, lo aprobó hoy y no es terrorismo fiscal. Por supuesto. Puede ser mucho durante años para quitarlo. Y ahora ellos quieren volver a la institución. Miren, este gobierno necesita dinero. Y no dinero para ser más competitivos. Este gobierno necesita dinero para seguir regalando dinero. Así como le regalaron dinero a Honduras y a El Salvador. ¿Por qué no dan ese dinero para Chiapas, para Oaxaca, para Guerrero, para Michoacán? No, es para regalarlo allá porque quieren quedar bien con Centroamérica. Por supuesto que ocupan más dinero pero para regalarlo. Y otra cosa, ni siquiera son buenos ni para regalar dinero. Porque así lo hemos visto que en lo que se refiere a los ninis solamente han entregado el 5% y se les acabó. Marta Rodríguez, del Canal Judicial. Preguntarle en otro tema, Senador. Esta denuncia que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, me parece, sobre ejecuciones extrajudiciales. ¿Sería posible mandar a comparecer o llamar a comparecer algún funcionario, no sé, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Gendarmería? ¿Qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas? Me parece muy preocupante lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, no solamente en Tamaulipas sino en todo el país. Hay un golpeteo terrible, por ejemplo, contra el Ejército, que el Ejército tiene que responder ante los insultos y ante los agravios que han tenido y golpes. A mí me duele muchísimo ver a mi Ejército, que tiene todo mi respeto, que se ha denostado por una bola de personajes inútiles y delincuentes, como es el caso de aquellos que estuvieron quitando el tema del huachicoleo y por supuesto que lo que está pasando en Tamaulipas no es cosa menor y tendrá que irse a fondo y por supuesto que la CNDH tiene que ser parte de. Por último, decirles que este gobierno es un huachicolero pero de la prosperidad. Muchas gracias, eh. Gracias, muchísimas. Gracias.